Queridos padres carmelitas, queridos hermanos sacerdotes, queridas hermanas, queridos hermanos todos, bueno, nos reunimos aquí para dar gracias a Dios por los 100 años de los padres carmelitas en Rosario. Pensaba, recordaba algo del catecismo antiguo que decía ¿para qué nos creó Dios? Dios nos creó para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida. ¿Se escucha ahora? Para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y gozarlo en la eterna. Dios nos creó para Él y el gran San Agustín diría nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Y este tiempo también providencial de la cuaresma es justamente el tiempo para volver a Dios. Hoy nos lo dice también la lectura del profeta Jeremías. El lamento, el lamento del Señor de que el pueblo no siguió su voz, no escuchó su voz. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos sino que obraron según sus designios, según sus antojos y caprichos. Pues bien, el tiempo de la cuaresma, queridos hermanos, es para volver a Dios. Nosotros hoy somos el nuevo pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios que nació del costado abierto de Cristo, que nació de la Pascua y de Pentecostés. Somos ese pueblo que también siempre necesita estar volviendo a Dios. Siempre está necesitado de volver a escuchar la voz de Dios. Y cuando el Concilio Vaticano II, en una de las definiciones de la Iglesia, dice que la Iglesia es en Cristo como un sacramento de salvación, como un gran sacramento, sacramento universal, signo e instrumento de la íntima comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Es decir, el medio, el signo y el instrumento para llegar a Dios, para establecer esa comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para vivir esa comunión entre nosotros, anticipo de la eterna comunión del cielo. Por eso este tiempo de cuaresma también es el tiempo para vivir la comunión fraterna, para vivir la unidad con Dios y entre nosotros, para reparar los daños causados por nuestros egoísmos, por nuestros pecados y volver a restablecer esa comunión si se ha roto, si se ha dañado, si está herida. Necesitamos siempre, somos frágiles, somos pecadores, necesitamos entonces siempre volver a Dios y restablecer siempre la comunión entre nosotros. Y este es el tiempo favorable, este es el tiempo propicio, ¿no? Este es el día de la salvación. Por eso, esto es lo que estamos viviendo, intentamos vivir y ojalá escuchemos hoy la voz del Señor y no endurezcamos el corazón como les reprochaba el Salmo al pueblo de Israel que no escucharon la voz del Señor el día de Mazán y en Meribah, sino que se hicieron sordos, que hoy entonces nosotros volvamos nuestra mirada al Señor, pongamos los ojos fijos en Él y como consecuencia también vivir esta fraternidad y esta comunión. Y esto ha que ver con estos 100 años. Bueno, la orden carmelita creo que en primer lugar es en el carisma nos invita a esa contemplación de Dios y en la Iglesia, en el Pueblo Santo de Dios contribuyen fuertemente a recordarnos permanentemente que Dios es Dios, que nosotros somos criaturas, en esa vida contemplativa nos están invitando a recordar siempre que nuestro destino es Dios, que estamos hechos para Él, que estamos hechos para Dios y que nuestro corazón quedará inquieto hasta que no descanse en Él. Es decir, que todo nos conduzca a Dios. Esto en la vida contemplativa, en el carisma del Carmelo y también la comunión fraterna, especialmente los padres carmelitas en la acción evangelizadora, en la acción misionera, formando las comunidades, formando la orden terciaria seglar, etcétera, y toda la acción evangelizadora que realizan para seguir edificando la Iglesia, seguir edificando la comunión fraterna, signo de lo que será la comunión eterna del cielo. y aquí en Rosario haciéndolo desde hace 100 años. La orden tiene 450 y pico de años, la Iglesia 2000 años. Claro, son como esos brotes de ese mismo y único árbol que es la Iglesia y que Dios, el Espíritu Santo va suscitando en los tiempos distintos carismas a personas que luego generan familias que van con acentos diversos ayudando a los hermanos y a las hermanas a encontrarse con Dios y a encontrarse en comunión y en fraternidad. Por eso damos gracias a Dios que aquí en Rosario ya un siglo desde un humilde comienzo un siglo sembrando esta espiritualidad ayudando a tantos y tantos fieles a lo largo de lo que significa un siglo de generaciones a encontrarse con Dios y a vivir intensamente la vida cristiana. Por eso damos gracias al Señor. Realmente es un motivo de gran felicidad, de gran alegría de festejar, ¿no? De festejar este don que el Señor ha dado a la Iglesia y en modo particular a nuestra Iglesia arquidiocesana. y por eso como decía San Juan Pablo II cuando se refería al inicio del tercer milenio que había que mirar con gratitud el pasado. Que había que mirar con gratitud el pasado. Entonces la acción de gracias yo no conozco pero muchos de ustedes, los más mayores conocerán los detalles, conocerán las alegrías, conocerán los sufrimientos, conocerán los momentos más gloriosos de esta comunidad, los más difíciles, pero todo, todo para dar gracias a Dios, ¿no? De tantos padres que habrán pasado por aquí dando su testimonio, dando su entrega y de tantos fieles, ¿no? De la parroquia y de la comunidad con el carisma carmelitano también brindando su vida para que esta obra siga siendo lo que es y siga siendo un lugar vivo, un lugar de encuentro con Dios y entre los hermanos. Por eso esta gratitud. Decía San Juan Pablo II vivir el presente con pasión, porque este es el tiempo decisivo, ¿no? ¿Cuál es el momento más importante? Este, porque el ayer ya pasó y el mañana no llegó, por lo tanto vivir apasionadamente en la certeza que el Señor está con nosotros. Nos acompaña en el camino y por eso vamos juntos, caminamos juntos como nos pide hoy la iglesia, tomar conciencia de que somos sínodo, que somos un pueblo que camina, ¿no? Que caminando juntos pero que queremos vivir con pasión el presente. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir, ni peor ni mejor que otros. Todos los tiempos siempre han sido difíciles, pero este tiempo con los desafíos que tiene, muchas veces decimos estos tiempos que desde cristianización, estos tiempos de esto, pero uno por ahí mira los libros de historia de la iglesia y cada tiempo también eran calamitosos, ¿no? Siempre había la necesidad de volver a Dios, siempre había la necesidad de volver a descubrir a Cristo y bueno, este es un tiempo de misión, ¿no? Como nos pide el Papa Francisco, una iglesia en salida, sin complejos, sin pruritos, humildes, pero audaces, conscientes de que tenemos un don que lo hemos recibido, que no es fruto de nuestro ingenio ni que es fruto de nuestras capacidades, sino que es don gratuito de Dios y que Dios nos lo da para que lo comuniquemos a los demás, es decir, esta conciencia misionera, apasionada, ardiente, para que otros sean llevados al Señor y a vivir la vida cristiana y de un modo particular ustedes con ese acento particular de los carmelitas y vivir con esperanza el futuro, el futuro lo ponemos en las manos de Dios también, en la certeza de que Él es vencedor, que Él es Señor de la historia y que por lo tanto nosotros no tenemos que temer sino vivir el presente trabajando y orando o orando y trabajando para la mayor gloria de Dios y también siempre lo digo creo que lo he dicho otra vez aquí pero bueno también un compromiso de oración un compromiso de sacrificio un compromiso digamos de de trabajar para las vocaciones carmelitas pedir de que de esta comunidad que tiene este carisma surjan vocaciones especialmente sacerdotales ¿por qué digo sacerdotales? también de las religiosas por supuesto que queremos que tanto queremos a las hermanas carmelitas del pueblo Ester claro que sí pero la vocación sacerdotal tiene una característica particular ¿cuál es la característica particular? no por mérito nuestro nosotros somos pobrecitos somos pobrecitos nada más sino porque tiene un carácter vital para la iglesia vital porque sin el ministerio sacerdotal no hay eucaristía y sin eucaristía no hay iglesia entonces necesitamos rezar mucho para que de esta comunidad también en general pero hay que tener la audacia de orar pidiendo para que de esta comunidad salgan jóvenes que quieran entregar su vida al señor con el carisma del carmelo ¿sí? así que es el compromiso que yo les pido como obispo porque nosotros tenemos la generosidad de los padres carmelitas de Colombia ¿no? que hace varios años que están aquí que si no si no venían ellos tenía que tomar algún diosesano pero el diosesano no tiene el carisma carmelitano y se pierde una 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 riqueza ¿no es cierto? o se debilita si no se pierde se debilita ¿no? entonces bueno el compromiso así del trabajo del sacrificio y de la oración para que el señor bendiga bendiga la orden carmelitana con santas y abundantes vocaciones sacerdotales para que este carisma siga brindando toda la riqueza que tiene como don para la iglesia también en este tiempo a la vez entonces que damos gracias a Dios por estos 100 años que queremos vivir apasionadamente la misión en el presente le rogamos al señor que conceda a la orden carmelitana muchas y santas vocaciones para su mayor gloria y para bien de todo el mundo amén que conceda a la orden